Bien, y siguiendo con más informaciones, estamos prácticamente ya a 78 días de finalizar este año 2020, un año muy complejo, difícil, y dentro de la actividad legislativa también un poco seguir lo que se trabaja dentro del Consejo Liberante en la ciudad de Funes, todos los meses, todas las semanas mantenemos contacto con los ediles. En esta oportunidad, a través de la banca de Cambiemos, ya estamos en contacto con Ana Martelli, Ana está justamente llevando adelante allí su banca junto a Carlos Olmedo, tratando obviamente de cristalizar distintos proyectos que tienen que ver con este momento especial que atraviesa la ciudad, la provincia y el mundo. Básicamente, Ana, hay un tema, le damos la bienvenida, un tema que queríamos hablar relacionado con la educación, más allá de la salud, que es un tema también que a ustedes los tienen muy ocupado y preocupado. Ana, bienvenido, un gusto tenerla ahí. Buenas tardes, hola Mario, hola equipo y a la audiencia, por supuesto. Bueno, sí, la verdad que venimos trabajando, el Consejo nunca ha parado, a pesar de la pandemia y a pesar de los problemas que surgen, el Consejo sigue siempre en pie. Así que uno de los proyectos lindos que se aprobó por unanimidad fue justamente una escuela secundaria técnica, en la cual venía trabajando y con mi compañero Bloque, con Carlos, le pedí que me ayudara para poder buscar todas las maneras de que esto se logre, porque honestamente Funes necesita una escuela secundaria, una más, y que sea pública. Y una técnica me pareció importante, más que nada por la preocupación de los papás, que sus hijos tienen que viajar, la más próxima sería Roldán, y lo que eso ocasiona, que por ahí no hay transporte, el gasto muchas veces, la parte económica, que no tienen cómo solventarlo. Entonces pusimos en marcha este hermoso proyecto en el cual ya empezó a dar frutos, porque dentro del proyecto, si vos lo ves, se sugiere, para que el municipio no tenga gastos extras, es como sugerencia la Escuela 1061. Es una escuela en la cual la provincia le ha dado una parte nueva, entonces, en la parte vieja, antigua, de Calle José Ingenieros y Almafuerte, está funcionando un jardín y un anexo o dos anexos de la Escuela 398, que por ahí se podría reacomodar como para que a partir de marzo, primero y segundo año ya pueda estar funcionando esta escuela técnica. Estamos esperando que nos respondan, porque bueno, esto fue elevado al municipio, pero te digo que con satisfacción, porque a través del diputado Julián Galdiano, que es también de Juntos por el Cambio, ya lo presentó en provincia, en Cámara de Diputados. ¿Y eso qué quiere decir? Es muy importante porque seguramente en unos meses no estimo que pronto vamos a tener una respuesta. Así que va a ser una cobertura importante para que el adolescente que termine séptimo grado y tenga una orientación técnica pueda hacerla a través justamente de tener su escuela en Funes. y más que nada también la parte de la salida laboral, porque viendo el área industrial, viste que en Funes hemos aprobado hace ya un tiempo el área industrial, que eso se va a poner en funcionamiento, yo creo que está todo como de acuerdo y bien diagramado como para que justamente al tener salida laboral ese sea un lugar de empleo. Ana, otro de los temas también que sé que están muy preocupados también son con el tema de los pasos a nivel, lo que tiene que ver cuando hay mucho flujo de autos, solamente dos pasos, y esto dificulta, ¿no? Sé que están trabajando también con este tema. Sí, justamente la semana pasada presenté un proyecto con un paso de emergencia sobre calle Candelaria en Funes. Es decir, como se está trabajando en esa zona, el intendente está haciendo una obra importante ahí en la parte veredas y estación, dije, bueno, cuando pasan los trenes y hay mucho aglomeramiento de vehículos, surge una emergencia y tanto la policía, bomberos y más que nada ambulancia puedan ser autorizados a ese paso extra de urgencia. Así que, bueno, eso también fue presentado. Elevamos una nota a la NSA también de Buenos Aires, en la cual necesitamos autorización de ellos, como para que a la vez solicitarle un nuevo paso a nivel, porque Funes cuenta con tres pasos y son pocos. Está muy extenso y hay mucho caudal, digamos, el crecimiento poblacional requiere de tener otro cruce. Bien. Ana, por último, un tema que me interesa también, tiene que ver con la temporada estival, la demanda que siempre tiene Funes y con este año atípico, ¿no? Ustedes desde el bloque van a pedir más información por controles, que tenga que ver básicamente con el verano, con el distanciamiento, con estas medidas. Bien, Mario, sí, justamente estamos trabajando porque aparentemente por los resultados y por lo que estamos viendo, generalmente se triplica en época estival la cantidad de personas que vienen a Funes. Así que me imagino que este año y el año próximo nos va a desbordar, entonces justamente se está trabajando en más controles, más que nada la parte sanitaria, de que esté todo acorde para poder recibir ese caudal de gente y lógicamente con todos los protocolos que esto requiere, porque todavía la pandemia existe y lamentablemente tenemos que cuidarnos. Así que, bueno, inclusive, aparte de esos protocolos de cuidado hacia las personas que nos van a venir a visitar, solicitamos también limpieza de algunos puntos estratégicos. La presentación establece el jueves pasado sobre mantener Boulevard San Nicolás, que es un bulevar hermoso, está paralelo a la calle Ilía, sobre yendo hacia el liceo, no sé si la ubicás. Bueno, la diagonal San Nicolás tiene una extensión de 800 metros, donde tiene un cantero central con un árboleda hermosa, bueno, solicitamos el mantenimiento, desmalezamiento, más luminarias, porque hacen falta más luminarias, y así como en todas las zonas. Inclusive, algo más te voy a comentar, que solicitamos a través de una ordenanza, un proyecto de, sería un anteproyecto, porque depende esto de Nación, sobre autopista de un ingreso y egresos de vehículos para los vecinos funenses, porque lamentablemente nos cuesta un montón tener que acceder, subir al tránsito que hay y las altas velocidades. Hay pocos descensos hacia la localidad de Funes. Se solicitó uno, uno nuevo, que puede ser a la altura de José Hernández, a la altura de la tradición, eso lo dispondrá después el Ejecutivo o la parte quien corresponda a Vialidad Nacional como para poder acceder a esto. Ana, agradecerte como siempre el contacto cuando sí necesitamos con la información. Saludarte por adelantado, por el Día de la Madre, para los próximos días. La única mujer que tiene el Consejo Deliberante de Funes, como legisladora, así que vaya el saludo anticipado. Gracias Ana, como siempre. Bueno, muchas gracias Mario por la posibilidad de poder contar nuestros trabajos y yo también quiero darles un abrazo enorme a todas las mamás funenses y a todas las mamás que día a día somos las que llevamos la felicidad y el encuentro con nuestra familia y la atención de nuestra familia. Feliz Día de la Mamá también por adelantado. Muchas gracias. Gracias Ana. La concejal entonces Ana Martelli de Cambiemos, analizando un poco algunos de los tópicos, los temas que están trabajando desde este bloque que tiene que ver básicamente con el diseño para el verano de la ciudad, la preocupación también de los controles, algunos pasos a nivel y básicamente lo que hace con el tema de la educación. Gracias. Gracias. Gracias.